Queremos saludarles desde la comunidad de negocios y servicios empresariales, donde generamos interconexiones de negocio sostenibles. Nosotros somos un equipo conformado por Lundrella Cano e Edson Leonardo Frías, que nos hemos caracterizado por más de 20 años, estar al servicio, la contribución, el acompañamiento, la mentoría empresarial, y que hemos venido entregando resultados, organización y compromiso con lo que hacemos. Nuestro modelo de negocio tiene dos formas de monetizar distribuidas en seis ítems o líneas de servicio. Las comisiones, el FIT por el acompañamiento, el pago de intereses por procesos de financiación, el intercambio de chelpas generados por las compras, y todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos. Queremos contarles una historia donde María, Carlos, Juan y Carmen se pueden encontrar y se pueden integrar para poder generar relaciones y conexiones de negocios sostenibles. Que María es una productora que produce materias primas que requiere Carlos, y Carlos requiere personal, mano de obra con conocimiento y experiencia para poder producir sus productos y poder llevarlos al mercado a través de procesos de trazabilidad que le brinden a Luis la posibilidad de tener la confianza para poderlos comprar y evitar el greenwashing. Y es así también como vamos a conectar a Rafael con Carlos para que podamos recuperar y entregarle a Antonio, Antonio o las secas formales, los residuos generados en la población para poder de esa manera poderlos enmarcar dentro de la economía circular. Nosotros lo que queremos es integrar los diferentes actores y enfocarnos en poder atacar, o poder facilitar el cumplimiento del trabajo decente y el crecimiento económico, así como la producción y el consumo responsable. Actualmente nos encontramos en la fase de desarrollo de un MVP en una producción liviana para poder basar el proceso de validación de tracción que ya está en proceso de cotización con diferentes proveedores para salir al mercado como tal.